¡Ey! No puedo fichar a Carius Me habéis dicho también a Dragowski, portero También está cedido por la Fiorentina en el Empoli Tampoco es un jugador que yo pueda fichar ¿Qué me habéis dicho? Me habéis dicho jugadores que están fuera de nuestro rango de precio ¿Nos habéis dicho a Gozze? A ver, no puedo fichar a Gozze con 8 millones Como tampoco puedo fichar a Tyson Vale, está muy bien que vayáis recomendado a jugadores Pero tenéis que tener en cuenta estas limitaciones, ¿no? Si estamos en la primera temporada y ese jugador está cedido No puedo ficharlo Y con 8 millones no puedo fichar a Gozze Ni puedo fichar a Tyson, evidentemente Así que se nos quedan pocas opciones realmente Los tengo aquí He buscado a estos jugadores Se nos quedan Giovanni, Renato Sánchez, Samper y Svilar Lo de Svilar no lo entiendo Svilar tiene 18 años La verdad es que no lo entiendo lo de Svilar Svilar está descartado, evidentemente No tiene sentido lo que me habéis dicho Bueno, que os lo haya dicho Ahora mismo no sé quién es Y en los otros 3 de Giovanni Dos Santos, Renato Sánchez y Samper Hay uno que también está descartado Que es Samper Samper no es una promesa estrellada Porque Samper Su potencial máximo ha sido 84 Un potencial máximo de 84 Es una basura En comparación con lo que tenemos aquí, ¿no? Que es mínimo 87 Lo que tenemos aquí en plantilla es mínimo 87 de potencial Samper no tiene ningún sentido ficharlo Porque tenía 84 Ha llegado a tener 84 como máximo Y ahora lo que tiene es 80 No me parece para nada Una promesa estrellada Pero sí los otros 2 jugadores, ¿vale? Giovanni Dos Santos Tiene 29 años Tiene 75 de media Y llegó a tener en su momento 92 de potencial Aquí sí estamos hablando De una promesa estrellada Con Giovanni Dos Santos Al igual que Renato Sánchez Que ahora mismo tiene 75 de media Tiene 84 de potencial Pero en su momento Llegó a tener 90 de potencial Ahí sí estamos hablando De promesas estrelladas, ¿vale? En el caso de Renato En el caso de Giovanni Dos Santos, ¿vale? Son las 2 opciones que tenemos No sé si podré fichar alguno Los he metido a los 2 aquí en el centro de traspasos Y... Y a ver Hostia, no había visto esto Los 2 han fichado por su club hace poco, tío Esto parece de coña, tío Pues nada, no vamos a fichar a nadie Si íbamos a fichar a alguien Iba a ser a uno de estos 2 Pero ya vemos que... Que acaban de fichar Uno por el Girona Otro por el Fluminense No puedo pillar los cedidos Renato No puedo... Claro, es que no tengo presupuesto Para pagar la cláusula Si tuviese presupuesto Para pagar la cláusula Podría ficharlo Pero es que no tenemos Bueno, pues nada Nos quedamos sin fichar En este mercado, ¿vale? Se podría haber hecho algo Sí No, no se sabe Dragowski habría sido una buena opción Para la portería El problema es que está cedido Vale, Dragowski Aquí lo veis Está cedido en el Empoli Entonces no podemos hacer nada con él Y después el tema de Gozze O de Tyson Me parece... Me parece imposible Es que es imposible Que no tenemos presupuesto Que no podemos fichar A uno de estos jugadores Si es que solo con el valor 27 millones y medio de valor Y encima recién fichado Por el Sevilla, tío Todos los jugadores Que voy a fichar Han fichado ya por otro equipo ¿Qué pasa, tío? ¿Me estaba tirando el juego o qué? Increíble En fin, no tenemos presupuesto Para fichar a Gozze Ni a Tyson, evidentemente Hay jugadores que están seguidos Que no puedo fichar Y los dos únicos Que son aptos Acabamos de ver Que han fichado por otro equipo Así que nada Nos quedamos sin fichajes Y... Y con esto tiraremos, ¿vale? Con esto tiraremos Lo que nos queda de... De temporada Vamos contra el Atlético de Madrid ¿Vale? Es el primer partido del episodio El último dentro de este mercado de invierno Y vamos... Vamos con titulares, supongo Vamos a jugar, yo creo, con... Contra el Levante Sí, yo creo que vamos a jugar Contra el Levante En el día de hoy Vale, pues nada Comenzamos contra el Atlético de Madrid Estamos en segunda posición Lo veis ahí Con la primera vuelta disputada Y nos enfrentamos al Atlético Rival directo Rival directo Aunque no lo parezca Y en casa al Atlético En casa al Atlético Rival directo Problemas Problemas Gol de Lemar Problemas Gol de Lemar Queda tiempo Para empatar el partido Pero el Atlético superior A nosotros Es una realidad Marca Rodri en segundo Lucas Moura El 2 a 1 Bueno, bueno, bueno No, no Bueno, bueno, nada Porque, bueno Aventura hace el tercero 3 a 1 Perdemos contra el Atlético de Madrid A ver Es rival directo Pero eso no quiere decir Que estemos al mismo nivel Que el Atlético de Madrid Quiere decir que es un rival directo Por las plazas de Champions Pero no No estamos al nivel Del Atlético de Madrid Ni de coña Nos gana el Atlético Y nos colocamos En tercera posición El Betis está por ahí Ojo, ojo el Betis Vamos a quitar esto Que no me interesa Y vamos a ver El entrenamiento A ver si Empiezan ya a llegar A 80 de media Tío Que cuesta, eh Les cuesta Leali 72 Vale Mejor 72 Que 71 Sigue siendo Un portero Bastante mediocre Pero Pero bueno Mejor 72 Que 71 Vamos a continuar El Atlético de Madrid Que me ha alcanzado En puntos Y en caso de empate Pues queda por encima No sé si por Colabra es particular O general O por los dos Pero está por encima Eso es una realidad Y ya hemos jugado Dos partidos Contra el Atlético de Madrid Acabamos de jugar Desde la segunda vuelta Habrá que tener cuidado Con eso Habrá que ver que Cómo acaba todo esto Alilovic está a un gran nivel Sí, está bastante bien Bueno Sí, supongo Vamos a suponer que sí Vamos a seguir avanzando El Atlético de Madrid Que ha fichado a Perisic Nosotros no hemos hecho Nada No hemos hecho Absolutamente Nada en este mercado Es que las posibilidades Que habían Era Renato O Giovanni Y No puedo ficharlo Porque ya han fichado Por otro equipo Joder Me ha dado suerte también Me ha dado suerte también Que Las dos únicas posibilidades Hayan ya fichado Por otro equipo Es que es increíble Tío Que parece de coña Tío Mira que hay jugadores En el juego Mira que hay jugadores Pues los dos jugadores Que buscamos nosotros Han fichado por otro equipo Es que no sé Tío Hay veces que se nos pone Todo Absolutamente todo En contra En fin Vamos a acabar en mercado No ha llegado ninguna oferta Bueno si ha llegado una oferta Por destilio Pero Realmente no íbamos a vender A nadie Así que Nos importa más bien poco Informe del filial Vale Mándame un informe aquí Que quieras Hay bastante mierda En el filial Hay bastante mierda Y si vienen aquí jugadores buenos Habrá que Habrá que hacer limpieza De momento vamos a hacer limpieza aquí Porque Este tampoco es que haya venido Muy bien Madre mía Por favor Este Que puede llegar a 86 Y potencial Es el mejor Increíble Franco Di Santo No sé Me está contando ahí un poco su vida Y nosotros que vamos a avanzar Tenemos el partido contra el Levante Y va a ser el partido que juguemos En el día de hoy Vamos a ir con El equipo suplente Ya que vamos a jugar Vamos a aprovechar ahí Con los suplentes Vale Y que los titulares jueguen Contra Villarreal El siguiente partido Que me parece más importante Bueno no es que me parezca más importante Me parece más difícil Mejor dicho Aquí seguimos con Pato lesionado ¿Verdad? Pato sigue ahí lesionado A tope Pues nada Pues seguimos con nuestro once Con Bela delantero Con Halilovic Jugando por la derecha Y nada más Vamos a por el Levante Aquí estamos en Ciudad de Valencia Para enfrentarnos al Levante Vale Levante-Getafe Jornada 20 Si no me equivoco 20 no 21 Jornada 21 tiene que ser Vamos a por tres puntos Que nos permitan seguir ahí Luchando por estos puestos De Champions 0-0 el descanso Hemos empezado mal Después hemos mejorado Lo que pasa es que el Levante Está encerrado en su área Y cada vez que tiramos Rebota a un jugador Me gustaría ver estadísticas Para ver cuántos tiros Hemos tirado Porque no hemos tirado Bueno hemos tirado tres tiros Pero es que todos los tiros Han sido bloqueados Por defensas de Levante Es un asco Es un asco Están completamente encerrados Tío A ver si Podemos entrar de alguna forma Tío Buen balón largo Después de ese robo rápido Y vela Que por fin Nos permite marcar el primero Uy que bien lo había hecho Gesebre El tiro es mal Se ha acabado el partido Ganamos 0-1 el Levante Menudo asco de partido En serio Menudo asco de partido Hemos Bueno El Levante ha estado encerrado Hasta que he marcado el gol Y después del gol La verdad es que No he parado a atacar el Levante La verdad No he tenido ocasiones No sé Podría haber empezado a atacar antes No sé que ha pasado con mi equipo Que no sé Como que se ha venido abajo Después del gol No sé si por el cansancio O por qué Pero el Levante Nos ha superado bastante Y Y por suerte No han conseguido marcar Y nos hemos llevado Los tres puntos Desde este partido Mantenemos la segunda posición El Atlético de Madrid No ha ganado su partido Y el Barça sigue a un punto Bueno Bien Ahora mismo estamos Dos por encima del Atlético Uno por encima del Barça Aunque nuestro objetivo es Quedar cuartos Vale El objetivo es quedar cuartos Pero si estamos segundo Mejor Ahora mismo el Betis Por ejemplo Pues está a tres puntos Teniendo un partido más Si ganamos al Villarreal Ah que el partido de Villarreal También es fuera Pensaba que era en casa Bueno igualmente Si ganamos al Villarreal Nos pondremos con seis puntos De ventaja con el Betis Si es que el Betis no juega Es que tampoco lo sé El calendario está un poco raro La verdad Vamos contra el Villarreal Ahora sí El equipo titular Habéis descansado Para este partido No me decepcionéis Por favor Sé que el Villarreal Él es un rival duro Pero no me decepcionéis Tío Viene Villarreal De perder tres seguidos ¿Pueden ser cuatro? Tío No Que vano No Pues no No pueden ser cuatro Porque llega Que vano Llega Que vano Y nos marca gol Que vano Empata El segundo Y empatamos a uno Contra Villarreal Vale Villarreal No era un rival fácil Así que vamos a dar por válido Este empate Nos quedamos Cuatro puntos por encima del Betis Dos por encima del Barça Tres por encima del Atlético de Madrid Barça y Atlético no han jugado Y sacó fuera Cuatro semanas Maravilloso Maravilloso En serio Vamos a poner a Jones Vamos a poner a Jones Tendría que haber quitado a saco de ahí ¿Verdad? Sí Sí Voy a entrar otra vez Voy a quitar a saco de ahí Y vamos a poner también a Leali Ya en el banquillo Porque Leali ya tiene más media Que Fiorillo De hecho Para el partido de antes Tendría que haber puesto a Leali Pero como que se me ha olvidado La verdad Lo voy a poner ahora Vamos a poner ahora a Leali Y en el suplente Habrá que quitar a Jones Y habrá que poner A Ezequiel Muñoz Vale Hacemos esto Esto Y claro Jones Aunque vaya a jugar de titular Se tiene que quedar ahí Se tiene que quedar ahí Porque no hay más Jugadores de reserva No puedo poner a nadie más ahí En el banquillo Vale pues Acababa de poner el El móvil No por favor Llamadas no No es el momento No es el momento Estoy grabando Celta Vamos a por el siguiente partido Venga Tío que me he quedado Me he quedado ahí pilladísimo Vamos a por el siguiente partido Vale Vamos a por el Celta Y vamos a ver Si conseguimos ganar a Celta Conseguimos Bueno pues seguir en estas posiciones De momento ¿Cuánto queda? Nos quedan 16 partidos de liga 16 partidos de liga Podría ser perfectamente Siguiente episodio El último Es probable Es probable Jugamos contra la Celta En casa Con el equipo titular Venga Canales Ahí está A ver si conseguimos Una victoria simulada Tío Empata Junca Me gustaría conseguir Una victoria simulada Hemos perdido con el Atlético Hemos empatado al Villarreal Venga A la tercera ya Derrota Empate Victoria ¿No? Vamos así ¿No? Progresivo Empezamos mal Vamos regular Y acabamos bien con el Celta Bien 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 Es un buen paso Es un buen paso este 2-1 Contra el Celta Gol se va a la hotel Y Canales Bien Buena victoria Y 45 puntos Tío 45 puntos Ahí estamos Ahí estamos Y ahora mismo El Betis cuarto El Atlético Con dos partidos menos ¿Qué está pasando con la Liga? Esto en la Liga Española No pasa ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto De tener yo ahora mismo Dos partidos más Que el Atlético? Esto en la Liga Española No pasa Esto en la Premier Sí Pero en la Liga Española Esto no pasa En la Liga Española Solo puede haber Hay casos muy muy particulares De equipos que tienen Que tienen un partido menos Por ejemplo en Madrid Estos últimos años Que ha jugado el Mundial de Clubes Pues hasta febrero No recuperaba ese partido Pero son casos muy Muy particulares Muy específicos Esto ahora mismo De la Liga No lo entiendo No entiendo ¿Por qué el Barça y el Atlético Siguen teniendo un partido menos? No lo entiendo No lo sé No lo sé Esperamos partido contra el Eibar Había llegado algo Sí Recuperación de Pato Pero recuperación Sí Recuperación Sí Recuperación De poder jugar Me habéis dicho algunos Que ponga Jalilovic De centrocampista No me convence Igual lo pongo Pero es que claro Es que Jalilovic Yo lo tengo como extremo Si lo pongo como centrocampista Ahora Se nos descuadra un poco Lo que es el El equipo suplente Por eso no quiero Por eso no quiero poner a Jalilovic De centrocampista Lo vamos a dejar a la banda Sí Lo vamos a dejar a la banda Bueno Pues está Pato en el banquillo Y aquí Como que podríamos ponerlo ya Porque Este partido no va a jugarlo Pero al siguiente sí Voy a quitar a Jones Voy a quitar a Jones Creo que no hace falta decir Por qué quito a Jones Quito a Jones Pues Porque Porque es el Está ahora mismo de titular Vaya Me he quedado aquí pillado Vamos a poner a Vela Y al que vamos a quitar Es a Walcott Vamos a poner a Vela A la banda izquierda Y el jugador Al que voy a quitar Es Walcott Porque Walcott ahora mismo Tiene menos media Que Jalilovic Menos media que Vela Es el jugador Que hay que quitar Aunque también También podríamos hacerte Poner a Jalilovic En el centro del campo También es una opción Podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Y me diréis Estás poniendo a Jalilovic En el centro del campo Sí, pero no es lo mismo Ponerlo en el centro del campo Dular que suplente A ver Igual lo que hago poniéndonos Si vemos que Zagoev O Wilshere No marca ninguno de los dos En los siguientes Tres partidos Ponemos a Jalilovic Jugamos contra Leibar Vamos allá Vamos con el equipo titular Estoy pensando Realmente con los reservas Se podría hacer algo Pero se nos quedaría El equipo un poco descuadrado Pero bueno Algo se podría hacer seguro Juega Uriero en el Eibar No sé por qué Pero es que marca Sarvilla Que está jugando de central Ha empatado Lucas Moura Siempre tenemos que encajar ¿Verdad? Llevamos cuatro partidos Simulados hoy Y hemos encajado En los cuatro No es casualidad De Zicle el segundo Eso sí que no lo esperaba Pensaba que esto iba ya Para el empate Pero de Zicle Ha aparecido para marcar Y darnos la victoria Contra Leibar Victoria importante Fuera de casa Victoria muy importante De Zicle Te la ha sacado Estamos ahora mismo Segundos Seguimos segundos Le he dado al cuadrado En serio Él sabe que le había dado A la X Para entrar al entrenamiento Pero ya veo que no Vamos a entrar aquí ahora Wilshere ¿Cuándo va a llegar a 80? Tío No lo sé Y Vanez Sigue subiendo Va por 55 de media Lo mismo Lo que acaba la temporada Llega a 60 Es que en realidad Son cinco puntos Es complicado Es bastante complicado El mensaje Si me importa Más bien poco Vamos a verlo A ver qué dice No dice nada Vale Perfecto Aquí en la Europa League ¿Qué pasa en la Europa League? ¿Se han jugado ya Los dieciséis agos O qué? Tiene pinta de que sí De que se han jugado Los dieciséis agos Y esto es el sorteo De octavos Tiene pinta Bueno, ahí vemos el sorteo Sí, diría que es octavos Este es el Sevilla todavía El Villarreal Y ya está Solo están Sevilla y Villarreal En Europa League Debería estar el Betis Debería estar el Betis Pero seguramente ha caído Y algún equipo de Champions Que haya caído No sé si el Valencia Habrá caído a la Europa League Hombre, si no está ahí Entiendo que es que No ha caído a la Europa League No creo que haya perdido En dieciséis agos En fin, nos olvidamos De la Europa League Volvemos a lo nuestro A la Liga Contra el Rayo En casa Will Sear marca el primero Venga, decía que si Will Sear o Zagovem No marcaba en los siguientes Tres partidos Los quitaba Pues mira Ahí está Will Sear Marcando el primero Valotelli 2 a 0 Trejo 2 a 1 Trejo te lo puedes ahorrar La verdad Con el 2 a 0 Estaba más cómodo 3 a 1 la mela Dos goles de ventaja Una expulsión Para el Rayo Vallecano Bien 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 4 a 1 Valotelli Venga, para coger Confianza a Valotelli Valotelli le viene muy bien 4 a 1 Con doblete de Valotelli Ganamos al Rayo Vallecano Y seguimos subiendo victorias Seguimos subiendo victorias Y seguimos alejándonos del Betis Que está a 7 puntos Tenemos un partido más Sí, pero está a 7 Vale, la cosa es que está a 7 Y ahora mismo realmente No nos tenemos que fijar en el Betis Nos tenemos que fijar En el Español Que es el quinto Y el Español Está más lejos Evidentemente Está a 10 puntos Está a 10 puntos el Español Me gusta eso Sí que es verdad que realmente El Atlético tiene dos partidos menos Pero ahora mismo Ahora mismo el quinto Es el Español Eso es una realidad Que no podemos negar ¿A la actualización del ojeador? ¿Me traes algo este mes o qué? Yo no sé si es una broma, tío Me está trayendo solo mierda Estos dos últimos, mira Pero el resto Solo me ha traído mierda, tío A ver Quiero ver la calidad del ojeador ¿Es un ojeador 5-5? ¿Es un ojeador 5-5? Y solo me trae mierda, tío ¿Cómo es esto? No entiendo No entiendo la verdad Siguiente periodo de traspasos Bueno, siguiente periodo de traspasos Hablaremos ya Cuando llegue el momento Que será nunca Porque esta serie No va a durar más de una temporada Tenemos partido contra el Betis Y podría ser el último De este episodio, ¿no? Podría ser el último Sí Podría ser el último ¿Va a salir mal? Sí, va a salir mal Es el Betis Es un buen equipo Es un rival directo Es a 6 puntos Y si ganamos Ponemos al Betis a 9 Pero es complicado ganar Si no perdemos Es bueno, ¿eh? No perder este partido Es bueno Gol de Zagoé Zagoé Vivo a iliciar Yo lo siento mucho Pero vamos a seguir, ¿eh? Y la mela el segundo 0-2 0-2 al Betis En el Villamarín ¿Puedes dejar de sonar el móvil? Por favor Me están llamando, tío Otra vez Por favor Un segundo La mela el tercero Que voy a acabar ya el vídeo Por favor Un minuto 0-3 al Betis En el Villamarín Victoria Contundente Ante un rival directo Para meternos ahí De lleno En la lucha Por el segundo puesto Ya no por la estancia Pero por el segundo puesto, tío Increíble La victoria Que acabamos de conseguir El Barça Que ya se coloca Con los mismos partidos Y está 4 por debajo La Real Que ahora es cuarta Que está A 8 puntos Y el Betis Que está a 9 Gran victoria En este último partido Y con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 ¡Suscríbete!